Siempre te amaré, nunca dejaré de adorarte así Mi amor, tú serás en mí, dulce amanecer Un sueño de amor que realicé Te llevo dentro, dentro de mí Y ya no puedo vivir sin ti Siempre te amaré, nunca dejaré de adorarte así Mi amor Mi amor Te llevo dentro Y ya no puedo vivir sin ti Siempre te amaré, nunca dejaré de adorarte así Mi amor Y ya no puedo vivir sin ti Tú Tú Amén.